¡Bienvenidos un día más a una de esas partiditas donde los campers no están aceptados dado que me duran un suspiro! Así que vamos a ello. Venga, venga, venga. Dime que hay. ¡Oh, qué lástima, qué lástima! Vamos a ver si conseguimos un arco. Nada, nada, nada. Arco no hay. Joder, qué putada. Nos ponemos cualquier cosita de momento. Dime que encuentro un arco. Poder 2, pero muy pocas flechas. Vamos a ver. Vale, 1 menos. Vale, con esas las hemos utilizado bien. ¿A dónde hay más gente? A ver, para bien tendría que ir a por ese. Quiero administrar bien las cosas. Vamos a usar ahora mismo bloque. Para ir a la isla de este chico que no le ha dado tiempo a coger todo y yo creo que podemos aprovecharnos de eso. A ver, vamos a subir aquí. Y a ver si no nos tiran. Vamos a rezar. Vamos a ello. Si me notáis la voz un poco tomada, es que llevo la garganta súper chunga. Vale. Bueno, aquí, escucha. A ver. Vale, esta tiene empuje. Es que este empuje en este tipo de islas viene muy muy bien. Vale, vale. Aquí que tenemos... Hemos encontrado por aquí. Poder 2. Flechitas tenemos alguna. A ver. Vale. Vamos. Madre mía. Guillermo Tell me llama. Soy... Guillermo. Pues, quieto rayo, quieto. Hola, este como dispara tan rápido, el chavalín. Eh. Guillermo. Que aquí, Guillermo Tell, solo puede haber uno. Bótica de diamante tenemos. Venga. Pues este tío es bueno con el arco, eh. Yo... Soy sin duda mucho peor. Vamos. La pena es que con la perla no creo que llegue. Pero, a ver, a ver este. Qué malo soy, pues. Yo... Ataco desde la retaguardia. Quedamos ese y yo. No sé si voy a llegar, sinceramente. Pero vamos a intentarlo. Si no... Llegamos. Madre mía. Muerte de pico. Muerte de pico. Pico. Quiero agarrao. Toma. Madre mía, por favor. Dos seguidas. Es que esto no puede ser normal. Madre mía, chavales. Ya sabéis, si os gusta... O sea, si registraros, suscribiros al canal. Que está teniendo muchísima aceptación. Vamos a otra.